¿Quién me pegó? Pues sí, ¿qué le gritó? ¡Esta nula es una rampa! ¡Gracias! Look alive, we got company. I got two Sicarios. Where you got them? Over by the checkpoint. Drone is airborne. I got a third. I got another, that's five. I'm moving to position. Let me get into position. Espere, déjame obtener una buena línea de visita. Tengo el target. Tengo el target. Dice la palabra. Tango down. Están en alerta. Están en alerta. ¡S***! Están todos emocionados ahí. Tengo un lugar en un cartel resupply en Monterio. Parece que le da la mayoría de los armas y armadilas para la provincia. Si fuimos en y destruyendo esos armadilas, se le derrán los cartelos de la provincia. Tenemos en luces de montaje y armadilas que vivimos para entrenar en Monterio. Vido a los retras e armadilas en el calendario de Montaje. Enumerar los retras nos llevará a la provincia. Le pedo al reglán que enviamos una vehículo para nosotros. ¡Poke the hornet's nest! ¡Their lieutenant's running away! ¡Oh! ¡Corpare, todos clear! ¡Oh, you have no idea what I'm capable of! ¡Relax, Wei! ¡I'll talk! I asked Pat Katari to send us a vehicle. I'll drive. I'll drive. I'll drive. I'll drive. I'll drive. I asked the rebels to do a recon of the area. I'll drive. 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 ¿Dónde se metió? You guys all good? Damn, I love this job. Frag out. Come in here to Kuleros. Let's break this droid. Frag out. Frag out. Come in here to Kuleros. It's the last of the crates. Objectives clear. You think it'll help? Shit, the way I see it, the less these assholes have to shoot at me with, the better. Got that right.